Saludos República Dominicana, saludo a todos los cotizanos, saludo al mundo. Qué bueno que estamos todos nuevamente en que se sepa. Hoy, que es lunes, lunes 13 de julio, hemos preparado una emisión especial para poderla compartir con ustedes y para de alguna manera interactuar con el público que está del otro lado. La primera información que queremos compartir es con la información de que el presidente electo, Luis Abinader, confirmó a Valdés Albizu, que es el director del Banco Central, pues fue confirmado por Luis Abinader y va a continuar al frente del Banco Central. Esto es interesante porque Valdés Albizu tiene 22 años como presidente, como director del Banco Central y según mi información se ha pensionado dos veces. Ahora sería la tercera vez que se pensiona. No sé cuál es el mecanismo que utilizan de pensión en el Banco Central, pero la información que registramos es que Luis Abinader y su equipo económico le habría pedido que se quedase un año más para que se prepare un vice director o un subdirector y que dentro de un año Valdés Albizu se pensiona después de 23 años al frente de la institución, se va a su casa y continúa un agente ya del equipo económico directo de Luis Abinader porque Valdés Albizu llegó ahí en la época del Banco Central, que salió cuando Hipólito regresó para Leonel, se quedó con Danilo y ahora parece ser que se va a quedar también con Abinader porque parece ser que él tiene mucho conocimiento, parece que es el único que puede manejar esa parte. Pero la información que más se ha llevado y traído en las redes sociales en el día de hoy ha sido lo de Eduardo Selman, el director, el ministro de Cultura. Eduardo Selman, el de la manchita aquí en el cachete. Este señor que es ministro de Cultura acaba de, en medio de la transición en el que el PLD tiene que entregarle el mando al Partido Revolucionario Moderno, acaba de convocar una licitación pública para la compra de 113 vitrinas y 133 soportes museográficos que supuestamente van a ser adquiridos en Milán, Italia, a un costo, oiga el monto, a un costo de 268.206.963.65 millones para la remodelación de los museos ubicados en la Plaza de la Cultura. O sea, en el momento en que a lo largo y ancho de la República Dominicana se está muriendo gente por falta de medicamentos, se está muriendo gente de hambre porque tiene cuatro o cinco meses que no trabaja. El señor Eduardo Selman pretende comprar con el dinero suyo, con el dinero mío, con el dinero del pueblo, 268 millones de pesos en vitrinas, en vitrinas y soportes museográficos para los museos que están en la Plaza de la Cultura. ¡Qué timbales tiene Manchita! Espero que eso no sea así. Espero que a mí me estén hablando mentiras y que de alguna manera eso lo detengan si es verdad. Otra información. En el día de hoy circuló la versión de que se había nombrado un nuevo jefe o director de la policía. Eso es mentira. No crea eso. Nadie ha hablado de eso en este momento y no creo que se vaya a anunciar antes de Luis Abinader tomar posesión porque como no vamos a manejar, tú sabes cómo se maneja la policía, lo mejor es dejar eso así hasta nuevo aviso. Y luego de ocho años en el aire, el programa Sábado de Estado Ordinario podría salir del aire del grupo Telemicro. Ese programa Sábado de Estado Ordinario que es conducido por Michael Miguel Holguín, Naomi Reyes, Anabel Alberto, Yuvelky Peralta, Brea Frank, pues podría salir del aire. Domingo Bautista creo que también trabaja ahí. Y es una pena porque hay mucha gente que está perdiendo su trabajo. Y aunque Sábado de Estado Ordinario nunca fue una gran cosa como programa, pues le permitía a toda esta gente ganarse la vida y mostrar allí su talento. Espero que no sea así. Y la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, falleció fruto de un cáncer de seno que le aquejaba durante varios años. Kelly Preston, también actriz, estaba hace varios años alejada del cine, alejado de las pantallas, pero en la mañana de ayer, pues murió y dejó viudo a John Travolta. Hay una especie de avalancha que va de pueblo en pueblo en las redes sociales, nombrando nuevos gobernadores primero y ahora nuevas gobernadoras. A raíz de que el presidente electo, Luis Abinader, anunciara que va a nombrar solamente gobernadoras, pues por aire, mar y tierra mencionan, entiende que tierra para ser representante del presidente, por eso pueblo del país y esperamos que todos salgan bien y que no haya mayores dificultades. El cantante Papi Sánchez, aquel que cantaba aquello de enamórame, pues sufrió un problema de salud, un pequeño ataque cerebral y está hospitalizado en este momento en la ciudad de Nueva York. Dice que él mismo se ha repetido ya en varias escalas, pero que él está estable en este momento. Ojalá que se recupere Papi Sánchez, que era locutor y que tiene una buena presencia artística en el Reino Unido. Creo que tiene un restaurante por allá también, porque por allá su música ha tenido mucho más éxito que aquí. De hecho, Papi Sánchez es el dueño del programa El Superpoder, es el que invierte los chelitos en ese programa que se difunde por el canal 33 por Supercanal aquí en la República Dominicana. Hace un par de semanas el maestro Ramón Orlando se unió a Luis Medrano para presentar un espectáculo en directo. Ese espectáculo que fue por las redes sociales logró aproximadamente la conexión de 35 mil personas que habrían pagado unos 5,50 dólares para ver el concierto. De manera que ahí el maestro Ramón Orlando y Luis Medrano la pegaron y ahora pues otro espectáculo se está anunciando. Se trata de Tamos de 45 del conjunto Quisqueya que va a ser producido por el empresario artístico Amable Valenzuela. se estrenará el 25 de este mes de julio por Viva Live TV una nueva plataforma de concierto de Valenzuela Streaming. Con esta plataforma Valenzuela amplía su portafolio de servicios porque como no se está podiendo hacer concierto en ningún lugar pues que interesante que se pueda de alguna manera Amable Valenzuela proceder a a presentar espectáculo a presentar actividades artísticas a través de de las redes sociales y es que como como ustedes saben yo hice varias encuestas en redes sociales preguntándole a la gente si estaba de acuerdo con que el gobierno tomara la decisión de que nuevamente se cerrara el país por dos semanas por lo menos que haya una cuarentena de dos semanas a ver si le bajamos un poco porque son más de cinco mil más de cuarenta y cinco mil los infectados en este momento y sería bueno que se comenzara a tomar medidas más radicales porque realmente hay mucha gente que está perdiendo la vida mucha gente que queda sin nada mucha gente que lo pierde todo y hay que darle respuesta de alguna manera a manera de chanza son muchos los las voces que se han levantado pidiéndole al presidente Danilo Medina que entregue ahora el 16 de julio y que perdón este mes pero hay que decirle a esa gente que no que el poder no se entrega a manera me encontré la foto de de Manchita la gente que lo quiere conocer ese que está ahí es Don Manchita ese es el que tiene doscientos sesenta y ocho millones de pesos dispuestos para comprar exhibidores para los museos que están en la en la zona colonial qué pena qué pena que haya gente tan irresponsable en la República Dominicana capaces de invertir el dinero que se está necesitando para para esas cosas miren ya somos mil setecientos noventa los que estamos suscritos en este canal de manera que le invito a suscribirse y a enviárselo el programa a otras personas para que puedan conectarse le da la campanita y así cada vez que nosotros tengamos un programa podemos conectar contigo hay otra información los partidos políticos estuvieron felicitando a los nuevos ganadores que ganaron diputaciones por la cuota de la juventud estamos hablando de que unos diez o doce jóvenes entre veinticinco y cuarenta años pues se alzaron con escaños para ser diputados sin embargo quiero decirle a la gente del caribe que fue que lo publicaron que si bien es cierto ellos ganaron por ser por la cuota o fueron suscritos inscritos en los partidos por la cuota de la juventud ellos no ganaron por ser jóvenes ellos ganaron porque hicieron su trabajo porque fueron empáticos porque se mataron trabajando convenciendo a los a los votantes a lo largo y ancho del país y hoy son diputados no necesariamente por ser jóvenes sino por haber hecho un trabajo que le mereció el voto de tanta gente se lo digo porque también hay mucha gente joven que no logró la ganar y que está ahí preparado para volver a a candidatearse en en una próxima elección vamos a dejarlo de este tamaño recuerde suscribirse y mandarle este programa a otras personas y publicarlo en su en su página Facebook o en su YouTube para que todo el mundo pueda verlo lo vamos a ver en una nueva entrega y que bueno que están siempre en sintonía con nosotros se pueden comunicar a través del teléfono 809-817-5440 por ahí se pueden integrar también al enviarnos mensajes por WhatsApp y comentarnos algunas de las cosas que son de su interés un verdadero placer